Érase una vez que era, un barco en alta mar, que con solo una vela, quería navegar. Le pregunto a las olas, si lo podían llevar, y las olas dijeron, allí te quedará. La 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 a los peces que fue la tempestad que ya tenía más velas cuando se echó a la mar y los peces dijeron pues vas a naufragar y riendo se fueron jugueteando en el mar la 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 pero vino una brisa y comenzó a empujar aquella frágil vela del barco en alta mar. Le limpió la cubierta y a puerto lo llevó, eres tú aquella brisa y aquel barco soy yo. La 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 Amén.